hola mis amigos de mi canal recetas rápidas con carne en el día de hoy les traigo una receta que sé que les va a gustar rivais o bistec de lomo sin hueso flameado con tequila entonces síganme y vamos a comenzar vamos a utilizar tres cucharadas de aceite dos bistec rivais de media libra cada una una cucharadita de sal pimienta a gusto media cucharadita de sazón completo media cebolla seis dientes de agua una onza de tequila y salsa barbecue si lo prefieres comienzo añadiendo la cucharadita de sal en este caso es sal del himalaya que más alimenticia y se la añado volvoreando la por los dos lados recuerden que aquí hay una libra en estos bistecs de rivais que son esto es una carne especial le añado la pimienta a gusto y la media cucharadita de sazón también por los dos lados esta es una carne especial por su corte es espectacular el sabor que tiene y la suavidad y el ajo ya triturado que con esta espatulita se lo voy añadiendo por los dos lados esta carne la verdad que es una delicia les va a encantar si hacen esta receta es fácil la verdad es muy fácil ahora agarro el zipló y los pongo para dejarlos un rato para que se concentren bien los sabores paso a la cocina y utilizo aproximadamente una cucharada de aceite y empiezo a sofreír estos bistecs por otro lado voy a ir salteando la cebolla estos bistecs yo les doy cinco minutos por un lado y cinco minutos por el otro con eso quedan especiales quedan suaves y jugosos quedan bien cocinados pero suave en el punto eh... término si ustedes lo quieren más eh... cocinado pues le dan más o menos cocinado y le dan menos ahora le añado la tequila y empieza a flamearse queda con un sabor espectacular lo voy a hacer también por el otro lado como ven y ahora ya las cebollas salteadas se las pongo por encima y así van agarrando el sabor y miren que belleza estos bistecs jugoso miren que suave voy a probarlo a ver el olor es espectacular está... en su punto espero que me comenten y la salsa BBQ Heinz que se la recomiendo para añadirsele estos bistecs si les gusta mis amigos hemos llegado al final con esta deliciosa receta espero si les ha gustado que me regalen un like se suscriban y active la campanita de notificación para que reciban todas las notificaciones de los videos que yo hago para ustedes con mucho amor los espero en mi próxima receta chao